Así cantamos cumbias en Bucaramanga Jerry Jones Y para todos los que están privados de la libertad Este es cumbia urbana papá Desde Bucaramanga, Colombia Jerry Jones Somos los que somos Y estamos los que estamos aquí en el Q&A Una unia a todos los cumbieros Entre mucha gente Hoy me toca a mi vivir Estoy paciente Por salir junto de aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a bien los cines? Me parece muy genial Hey, este es un saludo muy especial Para todos los cumbieros que esta noche van a gozar Yo voy labiando y descansando Todos los algaretes ya lo están disfrutando ¡No me dicen todo fuerte! Una pieza, un baile lindo de paz Con mi chico y todo se reza Todos se miran y deben pasar Tu caminar vuelve loco a marciera ¡Oh, oh, oh, oh! Mira que cosa ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Una unia a posta mi flechón ¡Oh, oh, oh! Pronto pronto me marcharé Porque ya, porque ya no te hago falta Porque ahora comprendí Que lo nuestro día murió Rapero de corazón Báilalo, sin palabras Muévelo, te lo canta Jerry Jones Cumbia urbana para el mundo Es cumbia fina ¿Qué? Cumbia fina Báilalo, sin palabras Muévelo, te lo canta Jerry Jones Amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Que peligro era bien Esto vuelve a ser Como ayer para sentir El comienzo de mis vidas El comienzo de mis dos La canción se llama Cementerio de Vivos La grabé en la cárcel La pueden encontrar en YouTube En el cementerio de vivos Me encuentro recluido Lejos de mi madre De mi esposa y mis hijos De los falsos amigos Hoy estando entre recas Recordando a mi vieja La grabé en la cárcel